De la pluma del copa, Pedro Viejón Prieto, vereda, rameada, cuatrimotos, lanchas, las coleccionadas Urbe, Riguchi y Prada, relojes y joyas, la historia del Peña Miguel Alepa, en fronteras, en frente de Texas, de ahí es mi compa Solo un granito de arena, le decomisaba un día a la DEA Los Ramones, Nuevo León, Eguido, El Carrizo, su rancho querido Sus padres originarios, le manda un abrazo a sus primos vídeos A las patas de un caballo, no le tiene miedo, pero sí respeto Respeto se lo ha ganado, porque lo ha logrado, plática calmado Ahí le va compa chacho, a los Ramones, Nuevo León, mi compa Si no hay fecha, que no hay cumpla, María A mi compa, cuatro o cinco, tampoco me olvido del socio chaparro Cuando festean el andate, no voy a olvidarte, aún duele tu muerte En sus cuadros H.A.H. se veían bastante, se traen el freeway Luisiana, Atlanta, Florida, se les atendía a ningún, pero había Houston y Roma, la clave para hacerse grande, para amar mujeres Mujeres, mujeres eran sus joyas que coleccionaba, rubias y morenas A mis cuatitos los amo, pronto voy a guiarlo, pues ya me los hago Que siga la mata dando, yo sigo en el ruedo, saludos del chacho